Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina Misericordia. Bendito seas, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por reunirnos una vez más. Hemos venido en este Jueves Sacerdotal a decirte cuánto confiamos en tu infinita misericordia. Te presentamos nuestras corazones, nuestras vidas. Te presentamos, Señor, en este día a nuestra iglesia, a la iglesia que es nuestra familia también, Señor. Acompáñanos, protégenos. Por eso, en este día, confiamos nuestras vidas en tu corazón. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén en un momento de silencio hagamos examen de conciencia reconozcamos que hemos fallado pidamos la misericordia de Dios en este día arrepentidos digamos Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos debes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres cienitos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María siempre virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió al cielo y se ha sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén gracias Señor por el don de la Eucaristía gracias Señor por tus sacerdotes gracias Señor por todos los laicos que ayudan en nuestras parroquias gracias por los catequistas gracias Señor por todos los vocacionados por todos los jóvenes seminaristas Señor estamos aquí ante tus pies porque nuestra iglesia necesita de ti somos una iglesia que hemos fallado pero queremos nutrirnos de tu misericordia danos tu mano Señor dale tu mano a tantos sacerdotes que en estos momentos se sienten cansados a tantos sacerdotes enfermos Señor necesitamos sacerdotes santos estamos aquí ante tus pies para presentarte también nuestras vidas en un momento de silencio presentemos la intención en este día desde nuestro canal pedimos por todos los sacerdotes que sufren en estos momentos por nuestras parroquias por la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Flandes Tolima parroquia Divino Niño Jesús en Ortega Nuestra Señora de Rosario Chiquenquirá en Ortega por la parroquia Espíritu Santo en Espinal Tolima por cada una de sus parroquias presentamos en estos momentos oramos por los enfermos por Carlos Peralta Eduardo Serrano pedimos por María del Carmen Vanegas Cubillos oramos por Juan José Martínez su tesis sus necesidades por nuestras madres María Victoria Eljuela Trujillo Ana Lucía Vanegas Patricia Rivas oramos por Lía Salomé por Joan David Yaguara Rodríguez por Luciana todos los niños Señor con mucha fe iniciamos Padre Eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Pero Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Señor, en tus manos confiamos a todos los misioneros del mundo entero, a todos los muchachos y jóvenes que sienten deseo de seguirte, Señor. Padre eterno, estamos aquí como Pedro, te pedimos que laves y purifiques nuestras vidas, no solamente los pies, sino de pies a cabeza, limpia nuestro corazón en este día, que seamos misericordiosos como tú lo eres. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Señor, ¿cómo no pedirte? Por las mamitas que no tienen empleo, por las familias que se destruyen, Señor, te traemos aquí a todas las familias de padres, separados o no. Bendice, Señor, los matrimonios, danos la fortaleza y continuar, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Padre amado. Nuestras familias también es la iglesia doméstica, la iglesia que necesita la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Señor, en tus manos confío mi vocación, la vocación de Juan José Martínez, de todos los seminaristas de la diócesis del Espinal, la diócesis del mundo, Señor. Te presento la vocación del Papa Francisco. Bendícelo, Señor, dale la salud. Te presento todos los sacerdotes y misioneros que están en estos momentos en el mundo evangelizando. Bendice a todos, Señor, especialmente el alma de todos los misioneros que han muerto en medio de la guerra, Padre amado. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, en este último momento en nuestra coronilla, quiero presentarte a todos los sacerdotes que han muerto, a todos los sacerdotes que necesitan de oración. Te presento a las familias también que lo han perdido todo en medio de la guerra, en medio de la dificultad económica. Te pido por el alma de William Arbea Aldana Castro, Luis Fernando Gallón Restrepo, el padre Fabio Marín, el padre Rubén Darío Mendoza, Monseñor Evaristo Núñez. Te pido por Abraham Escudero Montoya, nuestro querido obispo. Oramos por el padre Rafael, que fue formador de nuestro seminario La Providencia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oración a la sangre de Cristo Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles te lave y te bendiga Por los siglos de los siglos. Amén Con mucha fe, dirijo la mano al corazón de Jesús Presento sus vidas Y pido al Señor su sanación física y espiritual Que el Señor de la Misericordia Acompañe siempre a cada uno de ustedes Oh sangre y agua Que brotase el sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Oh sangre y agua Que brotase el sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Oh sangre y agua Que brotase el sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Oración a la Divina Misericordia Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material y espiritual Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita protégenos a nosotros, pobres pecadores de todos los males, en especial de aquellos del Espíritu ten piedad, Padre Misericordia de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti te invocamos, Padre nuestro para que tu misericordia baje sobre nosotros sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente Amén Gracias, Señor porque tenemos una voz para alabarte porque tenemos un corazón para darte gracias para bendecir un corazón que siempre siente cuánto te ama cuánto nos ama, Señor Gracias Si miramos a nuestro alrededor hay tantas personas que sufren y tú nos bendices tanto en tus manos dejamos nuestras vidas, Señor acompáñanos siempre el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos dé la vida eterna Amén La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos hemos transmitido desde la casa de formación de las hermanas de la obra misionera de Jesús y María desde ese sagrario pedimos al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes Dios los bendiga un saludo especial a sus familias nos vemos en las próximas transmisiones no te olvides de practicar las obras de misericordia de pedir al Señor que cada día que vengamos a encontrarnos con Él aumente su misericordia a nosotros no le olviden orar por la vocación de Juan José Martínez y por mi vocación Dios los bendiga